¡Suscríbete! 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 ¡Otra vez ahí! O sea que van a la estación ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Joder! Esto. Se les ha marcado un árbol, que no tengan. Un compañero tiene información que revela la ubicación del siguiente avance del gas. Asegurémosla en el puesto marcado en el mapa para decodificarla antes de que sea tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gas acercándose! ¡Ex состояниáfico! ¡Suscríbete al canal! a la zona segura. Nadie se queda atrás. Por aquí para subir, no. Acá arriba, acá arriba el gordo. Yo ya tengo, yo ya tengo. Vamos a ocupar el Drup, marico. Alarca un metro. Ahí está el gordo. Vamos a ocupar el Drup. Ya vale verga, saca. Aquí, aquí, Alarcón, ven acá. Ya vale verga, vamos a comprar el Drup. Alarcón, ven acá. ¿A quién es? Dejo la plata. Mira, mira, tengo que ver, no compres, no compres. Ya, ya sé, ya sé. Compré un UAV, alguna UAV. Alarcón, acá. Puta, ya deja de perder el tiempo. Chucha Madre. Me tienes, me tienes cojudeando. Jajaja. Deja de perder el tiempo, hermano, eres. Ah, hermano, pero como eres tú, güey, sí. Pero si ya cayó el Drup, ¿para qué chucha quieres coger la puta? Ya está el Drup aquí. Para darle mi segunda arma a este huevo. ¡Papá! ¡Pepa! ¿Cómo así sabe? Voy a venir a coger el puto de los manicos. Ya, papá. Qué hijo de puta, loco, siguen hueveando ahí. Y si se voy. No, nada, verga. Y si no voy. Y si voy. Y si no voy. Tomate, ve, tomate. Habla. Se fue el arma. Se fue el arma. Esta es. Tiene el gas, pila. Se fue el arma. Se fue el arma. Se fue el arma. Se fue el arma. Veamos para la derecha, para acá. Hay una tirolina. Deja, ¿ya estás disparando? ¿No? Escuché un disparo de un sniper. Se fue el arma. Hay peorito. Se doy. ¿A dónde van a ir? Gordo. No lo veo, hijo de puta. Vamos a avanzar aquí. Ahí vamos a avanzar. Nos vamos metiendo. No lo veo. No le tengo. Aquí no estamos adentro. Lo 유� boobs. No lo tengo que pasar. Tranquilo de la guerra. Para hacer el contrato. Objetivos de la recompensa marcados. ¡Vengan para acá! Ya es hecho y barracud están por acá. Vamos más adentro, loco. No se demora, estoy yo avanzando hacia adentro. ¡Ahí viene el gas! ¿Cómo se demora? Comenta aquí. ¡Aquí! ¡Me caí! ¡Me caí! Voy a subir, voy a subir. Ahí viene el sniper. Cuidado, casi te mata el alquiler. Sube rápido. Sube rápido que ya les disparé esos putas vienen. A donde tú estás, está en Barracuda. Tú estás en el otro edificio, gordo. Ya sé que estoy en el otro edificio. Voy a ocupar un pelotón enemigo. Se hicieron humo, marico. Aquí está. Acá, acá, acá. Acá, acá al frente. Pon minas aquí en la pirulina. Cuidado si no vienen. ¡Me caí! ¡Buenas aquí en la pirulina! ¡Farón! ¡Me caí! Eche tu madre, mina de verga Aquí falta mina Eche, estás por el otro lado Vámonos para donde es Eche porque hay descuento No pusieron mina en la tirolina, puta madre Este es el 17 de lucas, lancha guillabí, compra otro Ya lanzo un marido, ya lo compro el otro Compro el otro, ya lo tengo Vamos para acá Cuidado, resurgimiento está por acabarse Vamos al punto verde Chucha, tienen 200 dólares, que verga Toma, toma, toma Roberto Ahí cayeron, abajo Lo cogiste Roberto, lo cogiste Ya, ya, cogí Muy rápido, chucha Liquidación finalizada, los precios son normales El gas se está aproximando Vamos al punto verde Chucha, está yendo gente Di el número, no digas el color El uno, el uno, el uno Déjame volar un drone bombos un ratito Vamos a la derecha uno Confirma Aquí estamos adentro todavía, deja de pegar verga Ya, déjame volar el drone entonces Tengo caja de balas, ¿ah? Y hay unos aquí al frente que les quiero dar verga Acá están estos hijos putas Uy, maricón Mira el punto Alrededor, alrededor nuestro no hay En el punto aceptado, marcando, no hay nada Sí, hay gente Hay uno abajo Y hay uno que están aquí apuntando hacia nosotros Están avanzando esos manas, pilas, ¿ah? Ya me dispararon, hermano Vete arriba, métete por la ventana, prosude Buen trabajo al evadir al enemigo Está despejado Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Ahí Análisis de ocupación Por el frente Cercaneo enemigo activo Vayamos con su silo o ocultémonos en el agua Agáchese Aquí cayó uno Ahí, ahí vi la vida por atrás Pongo minas aquí, pongo minas aquí No sé minas abajo ya Tienes que poner minas aquí Ahí faltan minas Estamos al frente Unos males, ¿ah? En la caja de balas hay gente Todas las plantas Pongo minas Estaban en caja de balas, ¿ah? ¿Qué haces en la caja de balas si había balas, maricón? Escucho gente, escucho gente aquí de mi lado No tenía balas Escucho la escalera aquí al lado de nosotros, cuidado No hay chucha, hay bonza en la escalera Pero no hay... No hay... Márquenlo... Ataque aéreo Pilar, Que está aquí un lado Apera, estoy yo ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Están por atrás! ¡Ríbelo! ¡Suscríbete! ¡Acá están también! ¡Sólo quedan 20 equipos! ¡Los enemigos se están cayendo en la zona! ¡Más allá al cielo! ¡Se ha reventado aquí al lado mío! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Chao equipo! No tengo... ¡Escucho! ¡Estamos aquí! ¡Rápido! ¿Dónde? ¡Ya vamos! ¡Punto 1! ¡Punto 1! ¡No sé! ¡No sabes! ¡El gato está avanzando! ¡Arriba! ¡No se cumplen las tiroidas! ¡Sí! ¡No se quiso subir este hijo de puta! ¡No se quiso subir este hijo de puta! ¡No se quiso subir! ¡Sube! ¡No se quiso subir este hijo de puta! ¡No se quiso subir este hijo de puta! ¿A dónde reventó? ¿A dónde reventó esa hueá? ¡La hueá abajo! ¡Sabe! 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 ¡No se quiso subir aquí! ¡Sabe!! ¡Sabe! 6w 10x 10 km 12d 8x Tengo que irte abajo. Ahí está el UAB. Me lanzo aquí abajo. Ahí está el UAB. Mira los... Abrete, abrete, abrete. Mi hijo me apoyó su hijo. No, el UAB retirándose de la torre. ¿Aquí está? ¿Qué es eso? Tengo uno por aquí atrás. Enemigo entrando en el área. Ahí está el 4. Está muerto. Qué rey ese, hijo de puta. Bien jugado. Mata a algo. Bien jugado, hijo de puta. ¿Qué? ¿No se maté, hijo de puta? Desde el último kill, vean su marido. A ver, a ver, mira ese hijo de puta ahí. Está escondido ese man. Esa arma que tengo es la más maldita. Bueno, señores. Esa es, así es. Ya, bien ganado. ¿Ves esa hueva? No me maté ningún sol de huevo de puta vida. Vale, verga, chuche. Pero yo maté, yo maté. Me mataste la aladía del huevo. La aladía del huevo. Que delhuesa. Tómale foto. Tómale foto, tómale foto a lo que son el instacador. Tómale foto a lo que son el instacador. Tómale foto a lo que son el instacador. Tu no tienes que dejar al equipo jugar. Ajá, claro. Ahí está, ya se me ve. Marmota, que digo marinita. Ahí ya ves la bomba. Veamos, 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 veamos. Chau, bro. Ves, hijo de puta, ves. Una más, una más. Una más, una más. Verdad, verdad.